¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero mostrar un método muy sencillo para poder medir corriente sin usar el amperímetro de nuestro instrumento. Muchas veces nuestro instrumento tiene el amperímetro dañado debido a que es una parte muy delicada del instrumento y no podemos medir la corriente porque se nos ha roto, digámoslo así, el fusible interno del amperímetro o está dañado. Pero sí tenemos la opción de medir voltajes pequeños. Normalmente pues los multímetros tienen para medir milivoltios. Con esta herramienta midiendo milivoltios yo puedo colocar una resistencia que sea, obviamente, preferiblemente de precisión de bajo ohmiaje. En este caso, para el ejemplo, he puesto una resistencia de 0.1 ohm. Esa resistencia la voy a colocar en serie con la carga donde le quiero medir la corriente. En este caso la llamo RL. Y pongo un ejemplo particular. Lo único que hago yo es simplemente conectarle la fuente a la carga pero le coloco esta resistencia que es una resistencia de bajo ohmiaje. Normalmente se conoce esta resistencia como una resistencia al chun. ¿Sí? Esta resistencia va a permitir que circule la corriente pero que haya muy poquito voltaje en ella. Y medimos con nuestro instrumento el voltaje en milivoltios porque obviamente si las corrientes son pequeñas voy a medir milivoltios. Y simplemente hago la operación matemática. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia entonces 10 milivoltios sobre 0.1 ohm me da como resultado 100 miliamperios. Si por alguna razón necesito medir corrientes más grandes ¿cierto? Que se pueden salir de la escala de milivoltios entonces de vez de poner una resistencia de 0.1 ohmio pongo una resistencia de 0.01 ohmio. Esas son más difíciles de conseguir pero se puede colocar así. Hay que tener cuidado de que si la cantidad de corrientes que voy a medir es demasiado grande debe ser una resistencia de potencia. Una resistencia que pueda en un momento determinado soportar la potencia y la corriente que va a circular por ahí. Pero es factible usar este método para medir la corriente de un circuito cuando nuestro instrumento está dañado o también lo podríamos optar como un método de seguridad para evitar dañar nuestro instrumento porque una de las cosas más delicadas que hay cuando usamos nuestro instrumento es medir corriente. Entonces les dejo este pequeño truco para que lo pueda usar y que le sirva para sus experimentos electrónicos. Muchísimas gracias. Hasta luego.